El administrador de vivienda pública Miguel Hernández Biboni defendió su labor en ese puesto, que fue creado por ley en diciembre del 2012 y le asegura su permanencia por siete años. Hablan de la política pública que establece este gobierno, pues mira, esta administración ha establecido una política de creación de empleo y eso es lo que estamos haciendo en vivienda pública, ayudando a nuestros residentes en esa creación de empleo. En la seguridad estamos ayudando a la administración en lograr su objetivo de tener una área más segura. Los argumentos sobre su desempeño llegan a raíz del proyecto de la Cámara 1140, que fue aprobado en ese cuerpo legislativo y ahora es evaluado en el Senado, y es de la autoría de Armando Franco, quien busca eliminarle poderes decisionales al administrador. El mismo representante fue muy cándido cuando dijo que lo que quería era sacar atornillado, no sé a quién se refiere, yo estoy allí porque los residentes quieren que yo esté allí. Esa posición fue creada en convenio con el gobierno federal por siete años para darle continuidad a todos los proyectos que se han venido realizando por los pasados tres años. Según Hernández Biboni, la burocracia sería aún mayor si se aprobara finalmente el proyecto que adjudica las decisiones mayoritarias referentes a los residenciales públicos, a una junta de gobierno compuesta por cinco jefes de agencias y dos residentes de vivienda pública nombrados por el secretario. Por su parte, Ivette Santiago, de la Coalición de Residentes de Vivienda, en el norte y oeste de Puerto Rico, reiteró el interés de que Hernández Biboni permanezca como administrador. No quiero que se malentienda de que nosotros estamos aquí abogando por él nada más, es por la plaza de vivienda pública y lo que esa plaza significa para nosotros. ¿Que el administrador nosotros lo defendemos a capa de espada? Sí, porque fíjate, yo llevo 12 años como líder comunitario y es la primera vez que tenemos un administrador que se sienta y escucha a los residentes, que trabaja mano a mano con los residentes, que visita los residenciales. No tiene sentido que la junta sea dictador, porque prácticamente van a ser dictadores de lo que es vivienda pública. Esperamos que en la sabiduría que tienen nuestros senadores ese proyecto no llegue ni a primera base. Santiago adelantó que la coalición se trasladará todos los días al Capitolio para cabildear en contra de la medida. Advirtió que son más de 200.000 residentes de vivienda pública que hacen cambios a la hora de votar en las elecciones. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.